Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y hoy chicos y chicas vamos a por los gamas doble en la fase 2 que se ve así de bien, todos los doble han recibido una actualización increíble así que es hora de cazarlos a todos, pero antes como siempre os enseño como depositar, en la descripción tenéis un enlace que os llevo a la pagina y ademas a los sorteazos para depositantes que ya son Solo hay dos, ahora al final del video pondré más, estad atentos, el primero chicos y chicas 3 cuchillos por valor de 700$ y el segundo 3 cuchillos por valor de 1500$, como siempre aquí os dice el importe que tenéis que depositar, código black totalmente obligatorio y lo podéis utilizar las veces que queráis porque cada vez 1 participaréis en los sorteos, 2 o sea un 10% se han puesto de depósito y 3.50 centavos totalmente gratis, menú ofertón, formas de pago, skins, tarjetas, paypal, gelos de cripto, tenemos un montonazo Bueno chicos, después del video del martes que es insuperable, vamos a darle caña, no sé si lo visteis al final, saqué el carambita slaughter, no voy a engañar, lo estuve probando en streaming, tengo el rubí, lo he acabado vendiendo, por si sale esta semana el counter 2 y una nueva caja ¿vale? Así ya tengo dinero en Steam, de hecho lo podía vender por el máximo, así que hoy vamos a hacer batallas de caja, vamos a hacer aperturas individuales, el objetivo es conseguir muchas skins para poder hacer upgrades, como sabéis no se me dan del todo bien Hay una de 1.320 pero a 4 personas no nos podemos meter, así que vamos a crear una nosotros ¿vale? Vamos a hacer de 3 jugadores y va a ser del evento que le tengo tantísimo cariño Venga, voy a crear 2 Edgar, 3 Ragnar, una Lagerza y una Haldis por un valor de 420 dólares Esta de aquí la Halbar, a mi personalmente chavales me da mucho respeto, es que las cajas a partir de más de 200 muy pocas veces me dan beneficio Si para jugar me la prefiero hacerlo con este tipo de cajas, he puesto el modo clásico, sorprendentemente hoy vamos a ver si estamos un poquito ganadores Venga va, vamos a ver si tenemos suerte, de momento Edgar, fijaros que una caja de 18 dólares, o sea 36 en total nos ha dado 122 Cuando se pone bien da mucho gusto, nos ha tocado una Printstream, recuerdo, batalla de 420 dólares Por favor, ay Dios mío, la Blues por ir a Printstream, uff, menuda remontada me acaban de meter La caja Ragnar también va muy bien, la Printstream, cuidado que nos va a adelantar el del medio El último va por detrás, pero Lilo, cuidado Lilo, cuidado Lilo, ahí lo tenemos, a no ser que esté en muy buen estado No va a ser así, nos saca 60 dólares, por favor Haldis, por favor Gana él no, gana él chicos, que lástima, por 50 dólares se acaba de llevar 800, que puñetera lástima Le voy a dar 4 personas, underdog, underdog chicos y chicas 4 personas, mucho más difícil de ganar, pero si ganamos se puede puto liar, venga va Jaina, espero que no me des absurdo, me cago en Dios, mama Cuidado chavales, empiezo a tragar saliva Por cierto, hoy si veis que hablo mal Me acabo de poner el aparato este transparente O sea, lo tuve hace tiempo, no sé si alguno lo recordaréis Pero es que me cuesta una barbaridad hablar, o sea, me tengo que volver a adaptar, ¿vale? Menuda barbaridad se está soltando esto Yo, chavales, por favor, fijaros que le pido pocas cosas a la vida Pero ganar esto no estaría mal, ¿eh? No estaría nada mal Nos separan 75 dólares del último, por favor ¡Vamos! ¡Tacata! ¡1947 dólares! ¡Let's fucking go! ¡Hostias! Vale, pues voy a ir directo a los upgrade, chavales Y además os puedo sortear cosas Vamos a ir viendo, vamos a ir viendo Porque quiero sacar gama doble, pero titán colosal, eh Vale, vamos a meter primero esto Aunque no sé si la verdad me va a dar Sí, joder, si me da, sí, 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 espera Vamos a ponernos gama doble, vale ¿Cuál sacaríais vosotros? ¿Un Falcon o un Bowie o un Husman? O un Flipknife, eh Lo voy a meter al Bowie de momento Porque creo que no me va a dar para mucho más 66% ¿Puedo poner alguna más? Esta de aquí, 77 A ver, debería ser un puto desgraciado, ¿no? ¿Qué opináis? Debería ser un puto desgraciado, ¿no? ¡Menos mal! ¡Menos mal! Conseguimos, chicos y chicas Si lo hubiéramos hecho a la izquierda Hubiéramos perdido Vale, tenemos el gama doble La Icarus Fell Que la puedo sacar, chicos Porque os recuerdo Que yo tengo el inventario CT de color azul Interesante ¿Vale? Podría ir a por el Bowie El Bowie ya lo tengo Es que el Flipknife gama Me llama mucho la atención, tío Reje, se puede puto liar, eh Si la cago aquí Si la cago aquí Vale Si acierto este Prometo sortear Tres Hacer dos sorteos Va a volver a ser igual Por favor ¡Vamos! ¡Conseguimos! ¡Oh, sí, oh, sí! ¡Oh, qué sorteo estoy teniendo últimamente! ¡Conseguimos! El Flipknife gama doble Conseguimos el Bowie Vale Lo primero Lo prometido es deuda Los sorteos para vosotros Vamos a ir a los sorteos, chicos Y vamos a meter Primero El de los tres guantes Que sé que lo estáis esperando Pim, pam, pum Son 227 dólares Pues voy a poner 5 dólares Para 500 personas, chicos y chicas Este pedazo de sorteo Además son guantes Todos totalmente distintos Que eso mola, ¿vale? Así que sorteo creado Perfecto Y ahora vamos al segundo, chicos Vamos a crear un sorteo de Pim, pam, pum 457 Sorteo para depositantes De Vas a poner 10 dólares 500 personas, chicos y chicas Espero de corazón que os guste Os puede tocar O dos guantes espectaculares O las tacas Que se ven increíbles Así que De nuevo sorteo creado Y ahora toca ver Porque todo el mundo Está vaciando Sobre todo estos dos objetos ¿Cuál puedo sacar? El Flipknife sería ideal Que esté en fase 2 Lo pido por favor La oferta está en curso Por lo tanto Parece Que lo podríamos sacar De momento, ¿vale? Si me toca El Flipknife fase 2 Solo sacaría este A lo mejor este lo invertirá Para más cajas Y la Icarus Fell Me da A ver Tengo la La Blue Fosfor No sé Decidme, chicos Decidme Vale Pues vamos a ver Chicos y chicas En qué fase está El Flipknife Y vamos al lío Chicos y chicas Al final Me he calentado He sacado los tres objetos Por lo tanto Más de 1500 dólares En este vídeo La verdad Que esta semana Está siendo increíble Y vamos a ver En qué fase están Empezamos Primero voy a empezar Por... Bueno, vamos a empezar Por la Icarus A ver cómo se ve Se ve bonita, ¿eh? Las pegatinas Las quito o no? Decídmelo en los comentarios No me convence mucho La que tengo yo Por cierto Es esta, ¿vale? Ya me diréis Cuál os gusta más Se ha puesto muchísimo de moda De hecho La Blue Phosphor Vale Vamos primero Al Bowie Está muy guapo Pero esto Si no me equivoco Es fase 3 ¿Vale? No sería la fase Que estamos buscando Pero no se ve Nada, nada mal Y ahora vamos Al que más me importa Por favor Fase 2 Oh Fase 1 Tío Fase 1 Pero se ve Muy bien La actualización Que han metido Es brutal De momento Nos ha revertido Y como siga así Los fase 2 Se van a disparar Una barbaridad Tanto en el doble normal Como en el gama doble Qué bonito, tío En fin, chicos y chicas Ha habido muchísima suerte hoy Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Que os hayan gustado los sorteos Y si queréis más vídeos de Kidron Reden del botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos esta tarde Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao